Ella Sabe perdonar las injusticias De los que la hieren con malicia Ella, ella Sigue al lado de los que la aman Con valor, con sangre derramada Ella Baila en la brisa Como ninguna Es mi estrella, es mi fortuna En toda mi raza Ella sigue viva Oh, ella Si matan al que la lleva Otro la vuelve a levantar Y no existe en esta tierra Quien no la quiera adorar Con los años, cuando muera Al cielo yo he de llegar Y cuando entre en ese reino La vuelvo a representar Ella Es mi bandera Puerto Riqueña Ella En todo el mundo Brilla tu estrella Ella Solitaria y siempre bella Ella Baila en la brisa Como ninguna Es mi estrella, es mi fortuna En toda mi raza Ella sigue viva Oh, ella Es que detrás de mi bandera Existe una nación poderosa Y no tan solo una nación poderosa Existe una idea Y las ideas no mueren Son a prueba de bala Duran para siempre Para siempre Para siempre ¡Gracias por ver!